En Cancún avanza la consolidación del proyecto de edificación del Panteón Forense, que contará con un centro de antropología forense para el resguardo de restos óseos, tras el fracaso en las negociaciones para habilitar una fosa común en comunidades del sur de Quintana Roo. En un comunicado, la dependencia precisó que contará con el apoyo de instancias como el Equipo Mexicano de Antropología Forense AC, Sentinelas del Agua AC y el Círculo Espeleológico del Mayab AC y otros organismos internacionales, en cumplimiento a uno de los objetivos establecidos por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El objetivo del Panteón Forense es albergar de manera provisional los restos mortales de quienes fallecieron y que por alguna razón no han sido identificados, en la espera de que en un periodo no muy lejano puedan ser entregados a sus familiares. La Fiscalía precisó que las instalaciones se ubicarán en la región 255 de Cancún.